Bueno, Romina, comentanos en principio cómo se dio esta posibilidad de pelear nuevamente, de tener una oportunidad de volver al ring, porque tengo entendido que fue rápidamente que se te comunicó que estaban buscando un rival. Bueno, contanos un poquito cómo viviste estos días donde te confirmaron que ibas a poder volver a pelear. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Sí, algo inesperado para mí, porque no tenía mis planes pelear, digamos, ya, ya. Pero bueno, contenta porque se dio esta oportunidad y no sabía que iba a ir televisada, así que le volví a preguntar a mi entrenador, porque tenía esa duda, porque todos me preguntaban cómo era del chino Maedana. Yo les decía que no sabía porque habían títulos o algo así. Y pensé que no iba a ser televisada. Y me dijo que por el momento sí va a ser televisada, que le habían avisado que sí. Y nada, contenta, contenta con esta oportunidad. Venimos trabajando bien en los guanteos, guanteando con mis compañeros. Hoy jueves hice mi último guanteo fuerte. El martes le vamos a meter otro. Y desde ayer que estoy en categoría, así que nada, tranquila y confiando en mi trabajo. Confiando en el trabajo que estamos haciendo con mi equipo y a esperar, a esperar la fecha. Nada, un poquito de nervios, lo normal, pero bien, contenta, contenta con esta oportunidad. Bueno, por otro lado, contame un poco cómo te estás sintiendo en esta posibilidad que se te presenta, porque no va a haber muchos boxeadores que tengan la chance de ir a pelear en cualquier velada. Va a haber pocas veladas. ¿Cómo te estás sintiendo con esa posibilidad de volver al ring después de lo que fue tu presentación en Concordia? Sí, sé que no va a haber muchas veladas. Creo que la pandemia cortó un poquito a todos, ¿no? Pero contenta, contenta de poder hacer esta pelea. Y si se puede hacer una más en diciembre, estaría genial. Estoy agradecida porque somos uno de los pocos que vamos a poder pelear antes de fin de año, ¿no? Pero creo que por algo pasan las cosas, porque yo ni bien, o sea, empezamos la cuarentena, yo seguía entrenando. Hubo un tiempo en que entrené doble turno, después me cansé un poquito, y solamente le metía un turno, descansaba un día, volvía a entrenar y así. Pero siempre entrené. Creo que las cosas llegan solas, ¿no? También hablamos un poco de tu rival, ¿no? De Villarino, ¿qué conoces de ella? ¿Qué sabés y cómo te vas a preparar para el combate si es que ya estás pensando junto con tu equipo de trabajo alguna forma específica de poder afrontarlo o simplemente confiar en tu plan de siempre y en tu preparación? Me siento bien, como estamos en categoría me siento confiada, no sufrí el peso ni nada, estoy bien guanteada, nos estamos preparando a conciencia. Estoy haciendo la parte física en Thorgym con Gaby, que me da una remano, y confío en nuestro trabajo, confío en el equipo. Sí la conozco, porque he visto videos de ellas peleando en la liga, que es boxeadora hace bastante, y la conozco, sí. Me gusta, me gusta el compañerismo que tienen allá, que son todas mujeres también, y los vanteos son entre mujeres, me gusta, me gustó verlas a todas, en general, no tengo preferidas de nada. Pero es lindo ver un equipo de mujeres, ¿no? Como a mí no me pasa, porque soy la única, bueno, en este momento soy la única mujer entrenando para competir. Tengo otra compañera que no está yendo, pero no tengo esa, ¿cómo te puedo explicar? Esa picardía de decir, tengo mi equipo de mujeres, o sea, tengo mis compañeras. Pero tengo mis compañeros, que estoy contenta con ellos, me re ayudan, me re dan una mano, y si me tienen que caer a palo, me caeran a palo. Y nada, estoy re contenta con ellos, estoy contenta en el lugar donde estoy, me siento cómoda, y estamos preparándonos a conciencia. Mi entrenador vio algo, sí, la estudió creo, pero mucho no me meto en su trabajo, yo solo digo, yo solo hago lo que él me dice. Así que nos estamos preparando a eso. Sé que es una buena rival y va a salir muy linda pelea, es una linda oportunidad. Y por último te pido que me relates un poco cómo fue esta situación de pandemia para vos, cómo la fuiste atravesando desde marzo, desde aquel parate inicial, pasando por toda la incertidumbre que fuimos atravesando todos, cómo fue para vos y cómo es para un boxeador también, esa necesidad de entrenar y no poder hacerlo, y ahora hacerlo de a poco hasta encontrarte con un objetivo concreto. Sí, creo que la pandemia nos cortó a todos, en general, no hablo solamente en el deporte, mucha crisis. Hay gente que la pasó muy, muy mal. Y nada, yo en lo deportivo empecé a entrenar doble turno, como te lo había dicho antes, y venía metiéndole bien. Pero bueno, le metía con ganas porque ya tenía renovada la licencia, quería meter peleas, y bueno, cuando se empezó a alargar la cuarentena, como que las ganas se me iban desgastando de a poco, y venía entrenando menos, ya no entrenaba doble turno, entrenaba un solo turno, pero siempre entrenando. Mi entrenador Monzón me había traído las cosas a casa, me trajo las bolsas y las cosas para hacer un circuito y cosas así, y nada, para no quedarme quieta, me trajo todas las cosas y entrenaba en casa. Y la parte física, el preparador físico nos pasaba detallado por internet, y lo teníamos que hacer en casa. Lo hacía así, no te voy a mentir, pero, viste, a veces siempre necesitas que te estén atrás como diciendo, dale vos podés, o dale, o si estás cansada lo tenés que hacer igual, pero bueno, llegó un momento en que entrenaba un día, el otro día no, entrenaba un día, el otro día no, y se alargó bastante la cuarentena. Pero bueno, la supe llevar, no me dejé estar tampoco, sí me faltó guanteo en ese tiempo, pero no se podía ir al gimnasio y, por precaución de todos, cada uno entrenábamos en su casa, ¿no? Pero después sí, no estuve quieta, no estuve quieta para nada. Sí me quedé quieta la semana que nos dieron para salir nuevamente, los 15 días creo que fue, y volvimos de nuevo en cuarentena, y ahí sí me quedé quieta una semana, pero después siempre estuve entrenada. Lo que no me influyó tampoco el tema del peso y eso de que me cueste bajar o que me haya ido de peso tampoco, no me pasó. Mantuve en 52 y medio, 52, y desde ayer estoy en categoría, así que no. Creo, creo que hice un poquito bien las cosas. Me tiró un puntito para mí, porque siempre me tiró bajo. Pero bien, bien. Fue una pandemia rara, más allá de la enfermedad en sí. Económicamente al boxeador le cortó las piernas. En el deporte también, pero económicamente más, porque no todos los chicos tienen un sueldo fijo, un trabajo fijo donde pueden decir, no voy a trabajar por la pandemia, pero mi plata está ahí. Muchos chicos trabajan el día a día en la construcción, en lo que sea. Se ganan el mango todos los días y esta pandemia los hizo parar un poquito, ¿no? Pero bueno, sé que vamos a salir todos adelante. No queda nada. Solo queda cuidarnos un poquito más. No soy mucho de hablar de la política, pero creo que el gobierno algunas cosas hizo un poquito mal las cosas, ¿no? Pero bueno, yo económicamente no la sufrí porque estábamos bien. Ahora se nos complicó un poquito más, pero nunca decir no tengo para comer. Entre familias nos ayudamos mucho. Tengo a mi marido, su familia, su mamá. Siempre nos dio una mano. Mi mamá siempre estuvo ahí dándome una mano también con mis hermanos. Y entre toda la familia, el que necesitó, estamos ahí. Y nada, no nos dejamos caer ninguno, ¿no? Y estoy contenta por eso porque creo que esta pandemia también nos enseñó muchas cosas. Bueno, hay algunas que ya las sabíamos y a otras personas creo que les enseñó a valorar un poco también el decir Tengo a mi familia sana, ¿no? Mucha gente perdió a sus seres queridos. Y me ha tocado también, no muy allegados, pero he visto sufrir a mucha gente. Es algo que ya va a pasar. Hay que confiar en Dios y vamos a meterle positividad. Que las buenas van a venir. Así que nada, agradecerte a vos por la nota, por estar siempre ahí presente para el deporte marplatense. Y el 13 vamos a dar lo mejor. Ahí vamos a tratar de traernos la victoria. Estamos seguros de nuestro equipo, así que a meterle nomás y a esperar el 13. Un abrazo enorme, Rodri.